Ya, 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 ya Uno, dos, tres, 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 tres Ya, 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 ya Hay marcas nuevas en el lente del set Una caricia recordar el ayer Es mi morfina acercarme al estudio Suelto escrituras que me queman la piel Cameos clásicos contemplando el nivel Son conexiones en la nave de UD Ya, trescientos kilómetros lejos de casa Pero hay vino y agua para el café Ya, ya, ya Hay marcas en este asparir Descargarías de códigos como esta puya Estoy de vuelta en la ciudad de la furia Con quien vola serena a Salamanca estudia Cada barra que de tus hermanos fluya Que esa lucha suya Pa' que hoy ya me conocí Aparte donde mismo así que qué vaya a decir Estoy aquí echado pa' que más voy a hacer Pa' que voy a pararme si el pito me está por correr La musa se presentó, la voy a sacar a bailar No vaya a ser que se me empate la voy a aprovechar Que me vaya a ser vos, si sos podéis mirar De Salamanca pa' con gimbal ya estoy de flotar El loco crepo, ya hay darkones y farolitos Mi copa de dedos pintado en rola los pito Raza al final y de cabros chicos Ando probando suerte porque ahora están malditos Albaque en porro, remoja de pomo y toro Cocinando sin demonios mis hermanos en el folio Estoy sin evolutorio, no se oferta en el folio Si conecta con los monos puede que conozca el modo De una forma u otra así que sales en dos coros Más que dejar un mensaje, hoy día dejo un episodio Domino el sentimiento, no analices eso en todo Hoy matando sentinelas líricas en vez de plomo Ojalá que me aguante el fondo, el ángulo en mi codo Acuso un coito, una escritura, previa afinación de tono Tonos, plomos para darle un chance al indeciso Como un día fui yo el promo, tomador de miedos, paz y modo Siento a juego el hip hop en tiempos de cólera Me lloverá la novedad, la inspiración me colmará Jatori Hanson no hay descanso, te absorberá La atmósfera, mi bóveda de sample Me proveerá lo necesario para explorar Sin víboras, escupiré la pólvora en forma de rap Hey, ya lo verás, la violencia nunca va a impedir proliferar No hay quirófano que profane todo mi flow final Más amor que tristeza y ambos dos son un motor El mundo entero es una pieza de arte para dar color Con el dark on hicimos rap un lugar mejor Y ahora hay quienes quieren ser raperos en vez de doctor Habitat, al acecho que resuelve el motivo Instinto del tacto del presente Boca lata que en tax marcando el pulso de lo ambiguo Leyes, ilusiones, desdoblando el tiempo Editando tanto para componer el destino Que ilumina la certeza en el punto de fuga Que trasciende, se queman represiones Límites de galaxias e ilusiones Inmersiva inteligencia que proponen En respuesta pulveriza por avaricia en Palestina Y mañana dónde, sur o norte Sur o norte Y mañana pulveriza dónde No master, aprendo del flow Salvaje es costero, hip hop Del cerro al puerto, lobo y acervó Cinco metros frente al micro, una sola conexión ¡Ahhh! ¡Ahhh! ... Gracias por ver el video.